Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las llagas por infección de la piel, que también se le llama impétigo. Entonces, el impétigo es una infección de la piel causada por uno o ambos de los siguientes tipos de bacterias. Menciono. Puede ser por el streptococcus del grupo A, o puede ser también por el estafilococcus aureus. Sí, son bacterias. Entonces, pues sí, nos infectan. A eso se le llama impétigo, cuando es en la piel. El más común, el impétigo más común, es el causado por el streptococcus del grupo A. Entonces, es el que más pondera, ¿no? El que más encontramos en este tipo de infecciones. Además del impétigo, los streptococcus del grupo A causan muchos otros tipos de infecciones. Cuando los streptococcus del grupo A infectan la piel, causan llagas. En eso vamos a notar cuando es una infección, es el signo principal, las llagas. Estas bacterias se pueden propagar, o sea, la infección se puede propagar a otras personas. Si alguien toca esas llagas, o entra en contacto, o sea, si toca el líquido de esas llagas, también se infecta. No es susceptible la infección en este tipo de padecimiento. Hay que reconocer los síntomas y signos para estar al pendiente, para determinar y, pues, también iniciar un tratamiento con oportunidad. Un tratamiento precoz es una manera inteligente de atenderse, no dejarlo para después. Sí, a veces se deja la indolencia, ¿no? Pero no, hay que atenderlo pronto porque vamos a ver que hay consecuencias por no atendernos pronto. O sea, se agrava la situación. Como en todos los casos donde un problema surge y no se atiende, se va agravando. El impético, por lo general, es una infección que puede ser leve. Puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Pero afecta más frecuentemente la piel expuesta. Como, por ejemplo, la piel alrededor de la nariz, de la boca, piernas y brazos también se infectan. Al inicio, el impético, pues, aparece como una llaga roja, como que pica, como que es comezonienta. Después, si todo cursa con normalidad, el cuerpo atiende rápido ese padecimiento, se va a formar una costra amarillenta, así como de color miel sobre la llaga. Ya la persona se va recuperando. No siempre sucede eso. Es lo que tenemos que atender. Los síntomas incluyen, ¿qué? Entonces, llagas rojas que pican, ¿no? Comezonientas, pruriginosas, que se abren. Así una llaga, así es como un bache, ¿no? Se abren y van a supurar líquido transparente. Sí, la pusa durante algunos días. Luego se va a formar la costra amarillenta sobre la llaga. Bueno, la persona muchas de las veces sana y, por lo general, no deja cicatriz, si es que se atiende a tiempo. Las llagas suelen aparecer unos 10 días después de que la persona se expuso a esta bacteria, a la Estreptococcus del grupo A. Bueno, cualquier persona puede presentar impétigo. Y hay factores, sabemos que aumentan el riesgo de contraer la infección. En cuanto a la edad, pues, es más frecuente en los niños. Entre 2 y 5 años. Sin embargo, los adultos también pueden padecer. Entonces, es bueno atender con oportunidad. Sabiendo más del padecimiento, podemos buscar control. ¿Sí? Confrontar bien el padecimiento para derrotarlo. Bueno, otro factor, ¿no? Es la infección de otro tipo. Bien, lesiones abiertas en la piel. Las personas con sarna. Bueno, ocurre, ¿no? Sin que nadie se ofenda. Ocurre generalmente cuando se tiene mucho contacto con mascotas. Es un ácaro, ¿no? Que penetra la piel. Entonces, pues, se llama escabiosis cuando ya infecta. Eso se los digo porque vamos a tener que utilizar una acción terapéutica que se llama antiescabiótica. Ahora, eso atiende el problema de la infección por ácaros. Son como los pequeños arácnidos que van a penetrar ya sin túneles en la piel. Bueno, las personas con esta infección ahora, por bacterias, estreptococos del grupo A, pues, más fácil por ahí penetran, ¿no? Igual aprovechan que ya hay, pues, por donde entrar al cuerpo sin que esté cubierto completamente, ¿no? Porque ahí hay horadaciones, agujeros, por ahí se entra la infección. Aparte de que por ahí anda el ácaro. Entonces, sí hay que buscar sacarlo. A veces, pues, la persona dice, no tengo mascotas. Bueno, puede ser al utilizar cosas personales de otra persona, al hospedarse en un hotel, a un dormitorio. Pero, bueno, en cualquier momento uno se puede infectar también, bueno, parasitar con este ácaro. Y, por lo tanto, la infección está con la puerta abierta. A veces uno participa en actividades en las que comúnmente se producen cortes o raspones. Deporte, ¿no? Juegos. Entonces, uno está en esas actividades, entonces, hay raspones. Uno se cae. Se raspa, ¿no? Se lastima, se lesiona, se hiere. A veces, poquito, ¿no? No le damos importancia. Pero no, por ahí penetran las bacterias, pero a puños, decimos, ¿no? Por eso siempre hay que atender cualquier pequeña lesión, para cualquier pequeña escoriación. A veces con las mascotas uno, digamos que es un gato, ¿no? Pues, él juega arañando, mordiendo. Entonces, la piel queda expuesta. Queda la pequeña lesión, la pequeña herida. O sea, a lo mejor el gato no nos transmite nada, ¿no? Porque cuidamos de él. Pero, bueno, ¿qué pasa? Que nos deja la piel expuesta y, por lo tanto, por ahí puede penetrar lo que siempre nos acecha, los gérmenes. Entonces, eso también aumenta el riesgo de que una persona contraiga impétigo. Hay que recordar impétigo. Son llagas que aparecen por infección en la piel. Llagas. Es el impético, llagas. A veces hay un contacto cercano a lugares con muchas personas. El contacto cercano con una persona con impétigo, alguien que ya lo tenga, pues es un factor de riesgo porque es muy contagioso. Es común el contagio de la enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona tiene impétigo, o sea, llagas en la piel, la infección a menudo se propaga a los demás. En la casa, ¿no? Si conviven, si alguien de la familia tiene, pues se les propaga a todos, generalmente, porque pues comparten algunas cosas, toallas, ¿no? Estornudan también, por lo estornudo, pues es bacteria. Cuando tosen, también. Entonces, en cualquier lugar donde se reúnan también grupos grandes de personas, iglesias, escuelas, guarderías, pues aumenta la propagación del impético. Por eso, cuando tiene una herida, aunque sea chiquita, pues no debe de asistir a estos lugares, porque uno está muy expuesto. Hay que proteger bien. Y si es más grande que es una cirugía, o algo más serio que se está uno atendiendo, una lesión, sí, debe uno de evitar. Pues entrar en contacto con la persona que, pues quizás ya tenga la infección. El impético, ¿dónde es más común? Pues ahí donde hay mucho calor, hay mucha humedad, ¿no? Los lugares donde hay calor y humedad, pues es más común. Cuando hay lugares donde los inviernos son leves, ¿no? Que es lo que utilizamos para las vacaciones, ¿no? Vacaciones de diciembre. Lugares que no sean tan fríos. Bueno, ahí también. O sea, es un factor, nada más. No quiere decir que le vaya a dar. Pero sí, hay una exposición, por lo tanto, se puede pescar la infección. Pero también pueden presentarse en cualquier región, ¿eh? Estamos diciendo dónde es más. Pero también en otras regiones, pues es una bacteria. Y por lo tanto, no respeta el clima. Aunque se haya más a gusto donde hay clima tropical. Por la mala higiene personal, pues tenemos que tocar el punto. Qué pena. Sí, porque el riesgo de contar impético, o sea, llagas en la piel, puede aumentar. Si la persona, pues, no se lava bien las manos, o no se hacía bien el cuerpo. O si no se limpia la cara de manera adecuada. En fin. Pues como sucede mucho en los niños, ¿no? Que por la prisa de jugar, etcétera, no acompletan su asojo, su higiene. Salen corriendo, ¿no? Le dicen, lávate las manos y nada más se enjuaga la punta de los dedos por salir corriendo, ¿no? Pues hay que hacer un poquito más de supervisión en ese sentido para que, por lo menos 20 segundos, se estén lavando sus manitas, ¿no? Y somos adultos, ¿sabes? Andamos con la misma, siempre andamos corriendo, entonces también hay que tomar esos 20 segundos para lavarse bien las manos. Bueno, agarrando picaportes de puertas, pasamanos, tubos para sostenerse en los transportes. Bueno, van tocando muchas cosas y esas cosas las pudiera haber tocado también la persona que tiene impétigo. O sea, llegas en la piel. Ahora, cuando uno padece, bueno, cuando uno tiene impétigo, y dice uno, bueno, ya, no lo voy a dar, solo esta vez, no. Tener impétigo una vez no nos va a proteger nuevamente de la infección en el futuro, así que por eso es que la higiene es permanente, los cuidados son permanentes. Hay que cuidar bien las heridas, ¿no? Estamos platicando de eso. Hay que mantener las llagas del impétigo cubiertas. Primero, para ayudar a prevenir, proteger y demás. Pero también es para prevenir que los estreptococos del grupo A se propaguen a otras personas. Regresamos a la sarna, ¿no? Bueno, hay que tratarla. Aquí en la fórmula que voy a elaborar, ya estoy poniendo una planta que se encarga de los ácaros, de lo que están provocando la sarna. Y una vez, ¿no? No pasa nada. Si no tiene, no pasa nada, pero hay que agregarla, ¿no? De todas maneras, las plantas tienen ese beneficio de que, pues son medicinales. En este caso es antiacaricida. Lo tomamos y si no tenemos ácaros, pues nos nutre, nos beneficia, fortalece el sistema inmune. Sí hay gente que se ofende, ¿no? Pero no, no se ofenden. La verdad es que todos estamos expuestos siempre a los ácaros, a los parásitos, a los piojos, todo eso. Bueno, hay que cubrir siempre que se tenga alguna herida con una venda limpia y seca. Hasta que vayan sanando y van haciendo el tratamiento también, hay que proteger. Mucha gente dice, no, que le dé el aire. No, pues cuando le dé el aire, en el aire hay bacterias. No conviene. Imagínense, a veces tenemos, bueno, no vamos a hablar de las mascotas, vamos a hablar de la fauna nociva. Una rata, ¿no? Que anda pululando por ahí, por los parques. Entonces, pues defeca y sus heces quedan en la banqueta, ¿no? Su orina. Luego el sol reseca todo. Pasamos, pisamos. Aparte que llevamos a la casa, ¿no? Ahí la infección que pudiera tener. Ahí la excreta de la rata. Pues aparte sopla el vientecito y pues lo respiramos. Y ahí van las bacterias. O van a la comida que está en la calle. Y pues también la consumimos y pues ahí va la infección. Aparte de otras más, ojalá y no. Bueno, la higiene, ¿no? También es importante, pues que no se presten las prendas. Como la toalla, ¿no? Lo más importante. Luego también cuando haya una herida expuesta, pues no hay que ir a donde, por ejemplo, hay piscinas. O se convive a la orilla del mar. Bueno, hay que ver si no hay drenajes que estén desembocando ahí, ¿no? A veces, hoy ríos y rachuelos, uno a veces anda buscando la naturaleza. Y como visitante a veces no sabe que el agua está muy contaminada. Y uno se mete bien feliz, no. Investiguen primero, porque ahora sí, con tanta población que está buscando dónde desembocar sus drenajes, se les hace más fácil así. Hasta a los mismos municipios, ¿eh? No les interesa. Bueno, aquí el punto es que usted se cuide bien. Y que no le vaya a pasar nada este tipo de infecciones y otras más, ¿no? Son por estas mismas razones. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando acerca de cuando aparecen llagas en la piel. Así se llama, impético. Es una afección cutánea y contagiosa, ¿no? O sea, en la piel y además con esa facilidad para contagiarse. Decíamos que afecta principalmente a niños, aunque también puede ocurrir en adultos, ¿no? Hay causas. Bueno, principalmente es una bacteria la que causa el impético. La Staphylococcus aureus. Bueno, nos estamos familiarizando mucho con las bacterias, ¿no? Porque es bueno determinar si es una bacteria, si es un virus, o si es un hongo, o si es una levadura, para poder tener estrategia correcta y adecuada para que, pues, se desactive, ¿no? La amenaza de un germen que ya está identificado. Bueno, estas bacterias, aquí es el punto que hay que siempre recordar, ¿no? Es lo importante. Estas bacterias ingresan a la piel a través de cortes, raspaduras, incluso picaduras de insectos. O bien por otras lesiones cutáneas, ya platicamos, ¿no? Cómo se raspa, ¿no? Hace pequeños cortes, puede ser con cualquier cosa, pero queda expuesta a la piel. Quizás lo que provocó el corte, la erosión, la raspadura, no nos infecte. Pero hay que recordar que siempre hay al acecho bacterias. En la misma piel ya están ahí esperando que esté la puerta abierta para colarse. Sí, esto lo quitamos, esta amenaza que esta vez es muy intensa, con la higiene. No quiero decir que la gente no se haga una correcta higiene. Por supuesto que se la hace, ¿no? Hoy en día hay esa facilidad y esa cultura, qué bueno. Pero a veces, pues, la dejamos a un ladito un rato y es cuando aparecen los problemas, ¿no? Los padecimientos. Entonces, pues, vamos a fortalecer nuestra higiene, sobre todo cuando estemos en lugares alejados de nuestro hogar, que andemos de vacaciones, que andemos de trabajo, ¿no? Porque, pues, ahí no podemos tomar control total de la higiene, pero vamos a tratar de buscar que así sea. Los síntomas, ¿no? Primero que nada, hay que destacar la aparición de pequeñas lesiones rojas, que posteriormente se convierten en ampollas llenas de líquido. Hay su puración. Ahora, estas ampollas pueden romperse, ¿no? Pequeños globitos son las ampollas. Pueden romperse y formar una costra. Decimos amarillo, marrón, lo que conocemos nosotros como color miel. Pero esta área afectada puede ser pruriginosa, o sea, comezonienta y con dolor, imagínese. Dolor y comezón. Se lastima uno más. O sea, uno dormido, bien cansado, no se da cuenta, se está lesionando más. Si se está extendiendo a otras áreas, a través del rascado y contacto con, no sé, con los ojos, con la nariz, pues va la infección para allá. Contagio, importante, ¿no? El impétigo, o sea, ya que sea en la piel, el impétigo es altamente contagioso. Se propaga a través del contacto directo con una persona infectada, o decíamos, ¿no? Al tocar objetos que ya están contaminados por las bacterias. El riesgo de contagio es mayor donde hay entornos con mucha gente, ¿no? Escuelas, guarderías, clubs, bueno, donde se junta mucha gente. Entonces, sí hay que evitarlos cuando uno tenga alguna abertura en la piel, vamos a llamarla de esa manera, porque sea más concreto. Entonces, ¿tiene una ubicación que es más común, no? ¿Dónde aparece, me preguntará usted? Pues, generalmente, alrededor de la boca, alrededor de la nariz. Claro, puede afectar a otras áreas del cuerpo, porque pues es altamente contagiosa. De una parte para otra, pues se va la infección. Especialmente aquellas partes de nuestro cuerpo que están expuestas a la fricción, que tienen mayor humedad, pueden ser como las manos y los brazos. Hay medidas preventivas que uno tiene que participar en ellas, ¿no? Entonces, puntualizamos otra vez. Practicar la buena higiene, lavarse las manos con frecuencia, evitar contacto con personas infectadas o con sus pertenencias personales. Esencial mantener cualquier herida o lesión cutánea limpia y cubierta hasta que se cure. Sí, con una gasa, con una venda limpia, cambiarla seguido, ¿no? Porque pues se contamina. Eso es parte de los cuidados que tenemos nosotros que ir aportando. Sí, hay enrojecimiento. Así son las llagas, ¿no? Hay inflamación, también se ve muy inflamado. El dolor, ¿no? Sensibilidad. Muy sensible al tacto. Costras, aparecen costras, ¿no? Ya que se rompen las ampollas, se forman costras. Ahí se adhieren a la piel. Estas costras suelen ser gruesas. Y a pesar de que están en costras, pues pueden causar mucha picazón. Tenemos cuidado, ¿no? Vamos a pedirle al maestro Rubén que nos platique más acerca de qué recursos podemos utilizar para atender este padecimiento y otros más. Hay que ahondar en la literatura, en el conocimiento, en lo que se sabe de las plantas. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, en Herbolaria contamos con numerosos recursos para atender el problema del impétigo. Como usted bien lo mencionó, llagas de color rojo que aparecen alrededor de la boca, alrededor de la nariz, una planta que se ha utilizado durante generaciones, una planta bien reconocida para atender este tipo de problemas, es la planta del nogal de Castilla. El nogal de Castilla tiene la capacidad de destruir y aniquilar gérmenes, gérmenes que quieren entrar por nuestra boca, gérmenes que quieren entrar por nuestra nariz, por nuestros ojos, por los oídos, por la piel. Aquí hay que aprovechar el uso del nogal de Castilla que tiene propiedades antimicrobianas. El nogal de Castilla destruye, aniquila gérmenes, bacterias y hongos que pueden dañar la piel. El nogal de Castilla tradicionalmente se ocupa para atender problemas dérmicos, como es el caso de dermatitis atópica, eczema seco, eczema húmedo, escamación de la piel, problemas de rosácea. Cuando la piel está muy enrojecida, cuando la piel está muy hinchada, se utiliza la planta del nogal de Castilla. El nogal de Castilla es una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus múltiples beneficios para la salud. El nogal de Castilla se utiliza mucho para tratar golpes y traumatismos en el cuerpo. Cuando hay una lesión fuerte, cuando hay un golpe interno o externo, se hace uso de esta maravilla de planta, el nogal de Castilla. Cuando ocurre un golpe, el área afectada tiende a hincharse. Debido a la respuesta del sistema inmunológico, el nogal de Castilla tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación y aliviar la presión sobre los tejidos. Los golpes pueden causar mucho dolor intenso, mucha molestia. El nogal de Castilla tiene compuestos bioactivos que actúan bloqueando las señales de dolor en el sistema nervioso, lo que reduce la sensación de malestar. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que sufren de dolores crónicos, dolores viejos, dolores ya de mucho tiempo que no se quieren resolver. Aquí la solución natural a través del uso del nogal de Castilla. Asimismo, el nogal de Castilla siempre da muy buenos resultados contra la anemia. El nogal de Castilla es rico en nutrientes esenciales como el hierro, ácido fólico y vitamina B6. El nogal de Castilla impulsa la producción de glóbulos rojos en el cuerpo. El nogal de Castilla combate la fatiga, la palidez causada por la anemia. Además, el nogal de Castilla alivia el dolor intenso de la boca del estómago, dolor intenso de los intestinos, dolor que se acompaña de agruras, gruñidos intestinales, falta de apetito y pérdida de peso. El nogal de Castilla es un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. Por otra parte, el nogal de Castilla atiende muy bien el problema del estreñimiento crónico, estreñimiento severo. Otro de los usos importantes que tiene el nogal de Castilla, un uso muy reconocido por los médicos tradicionales, es en el tratamiento de heridas. Heridas y llagas que sangran profusamente, que no se quieren sanar, que no se quieren cicatrizar. Ya crónicas, aquí a través de sus propiedades cicatrizantes, el nogal de Castilla nos puede ayudar a no solamente sanar heridas y llagas externas, sino también heridas y llagas internas, como es el caso del sangrado en el abdomen, como es el caso de la úlcera gástrica, la úlcera péptica, molestia e incomodidad en la región central del abdomen. El dolor se puede irradiar la molestia hacia la espalda, a la altura de la espalda media. No hay que permitir este tipo de situaciones y vamos a utilizar esta maravilla de planta que es el nogal de Castilla. Continuando, platicando de los beneficios del nogal de Castilla, en herbolaria pues la consideramos como un gran depurativo sanguíneo. Nos es de gran utilidad cuando la persona tiene la sangre muy gruesa, sangre muy espesa, tiene exceso de colesterol y triglicéridos, aquí la planta le limpia y le purifica la sangre. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de las llagas en la piel, ¿no? Sí, muy contagioso. Pero bueno, si es de que no se atendió pronto puede haber consecuencias y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que haya consecuencias. Utilizando un tratamiento en tiempo y forma logramos contener el padecimiento y resolverlo bastante bien. Les doy los teléfonos para que me marquen en este momento y les hago sus fórmulas, con gusto, ¿no? Para que ustedes atiendan su salud adecuadamente. Entonces teléfonos aquí en cabina para que me marquen en este momento. Anoten 5555-187760, 5555-18097, 800-581-8248, 5536-40-5251, 5536-40-5252, 5536-40-5253. Son los teléfonos aquí en cabina. Nos ayuda bastante que nos proporcionen un correo electrónico para que una vez que se elabore la fórmula, esté terminada la fórmula, se la mandemos rápido. Así es más fácil. Mandar a través de un correo electrónico una fórmula que ya está elaborada para que no se detenga, para que usted también inicie su tratamiento pronto. Bien, la fórmula que elaboramos aquí en cabina, en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, junto con otras más. De esta manera, a través de la página usted puede reenviar alguna fórmula que vea usted que un amigo la está necesitando, que no tiene, le manda a usted una fórmula. O bien, a través de la página usted puede adquirir sus tratamientos directamente en la tienda en línea para que le lleguen a casa en tiempo breve, con la gran ventaja de que el envío de flete, pues, no le va a costar. Podemos aprovechar esa ventaja de que nos llegue el tratamiento directamente hasta las puertas de nuestro hogar en tiempo breve. Bien, así mismo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter y a través de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Y para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. También les recuerdo que este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche por internet. Si nos quiere escuchar, se perdió el programa de la mañana, le interesa, pues, puede escuchar a las nueve de la noche, le doy la página por internet. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, es el teléfono. Digo, esta es la dirección de internet, corrijo. Continuamos, vamos a dar los datos de nuestros patrocinadores. Datos de nuestros patrocinadores. Tienen viaducto Ciudad de México en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura, Getena. El teléfono, anotamos, 555740-7251. 555740-7251. En Pachuca Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, entre la gasolinera. El teléfono, 771-719-9790. En Ecatepec, Estado de México. Tiene autorizada en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. El teléfono, 555770-6840. 555770-6840. En la Ciudad de México, también, tiene autorizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dirección, calle 5D, febrero, número 48, calle Esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París. Repito, calle 5D, febrero, número 48, calle Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 5551-6251-21. 5551-6251-21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienda autorizada en el Zahualcoyo, Estado de México. Ubicada en calle Glorieta de Colón, Glorieta de Colón, número 12. Esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos, 551710-5475. 551710-5475. Para referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes asado de 9 a 7. Continuamos, tienda en Circunvalación, Ciudad de México, La Merced. Anotamos la dirección en anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena. Entre Juan Cuamá, Cine Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced. Anotamos el número telefónico para informes, 5555-52-0897. 5555-52-0897. Bien, esos son los datos de nuestros patrocinadores. Es momento de hacer la fórmula herbal para atender impétigo, o sea, infección de la piel. Damos los datos de síntomas y signos para entender bien el padecimiento y cómo identificarlo. Infecciones o lesiones abiertas en la piel. Llagas alrededor de la nariz y la boca, también puede ser en las piernas o los brazos. Son llagas rojas que pican, o sea, comezonientas, ¿no? Y que se abren y supuran líquido transparente. Puede ser durante algunos días. Después puede aparecer una costra amarillenta o color miel sobre la llaga. Sigue dando comezón. El área afectada, entonces, puede ser pruriginosa o incómoda, sea con granitos. ¿Incomodas? Porque, pues sí, imagines, qué padecimiento tan postrante, ¿no? Las lesiones pueden ser dolorosas o sensibles al tacto. Puede haber inflamación y sensibilidad de los ganglios linfáticos. O sea, cerca del área afectada pueden aparecer esos que llamamos chícharos, o sea, protuberancias. Que son los ganglios cuando están infectados, que están inflamados y están tratando de luchar. Pero finalmente se inflaman también los ganglios. Bien. Ahora, pues vamos a hacer la fórmula, ¿no? Anotamos lo siguiente. Anotamos Mirra Gomosa, Tequicapú, Trébol Rojo, Aile, Nogal de Castilla, Yuliana. Empezamos. Mirra Gomosa, Tequicapú, Trébol Rojo, Aile, Nogal de Castilla, con las hojas, Nogal de Castilla, Hojas, Yuliana. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera para un hito de agua. hervor 10 minutos. Y la vamos a tomar como agua de uso. Podemos preparar un poco más para hacer compresas, ¿no? Que significa que está no caliente el té. Sin quemar, acuérdense. Embebemos, o sea, mojamos un trapo absorbente. Y lo colocamos donde está la infección, ¿no? Claro, eso después hay que lavarlo bien, ¿eh? Decimos con agua hirviendo. Pero se puede utilizar para eso. Porque si no, lo lavamos, puede haber reinfección. O sea, ya me la quité y luego otra vez me contagio, me contagio otra parte. Son buenas las compresas. Porque entonces atacamos al germen, en este caso la bacteria, por afuera y por adentro. Más rápido el resultado. Y así no nos queda cicatriz, que es muy importante, ¿no? Que no quede cicatriz que luego, pues de pena. Bueno, ahora suplementos. Vamos anotando los suplementos. Sangregado raíz. Matlárico en asparagina. Licopodio natural. Carbón vegetal activado. Nuevamente, sangregado raíz. Matlárico en asparagina. Licopodio natural. Carbón vegetal activado. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, que es el elixir que contiene fruto de jovo. El elixir que contiene fruto de jovo. Ya saben, se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos veces al día. En la mañana levantarse, un vasito dosificador. Antes de acostarse, otro vasito dosificador. Eso se hace diariamente. Bien. La fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos marcan biotelefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Así que comenzamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Soy Daniela Santos. Tu nombre otra vez, por favor. Daniela Santos. Bueno, adelante. Te escucho. Es que siento que se me atora la comida en la garganta. Tengo flema espesa. Siento la boca seca. Dolor de garganta. Me dan ataques de pánico y ansiedad. Me dura mucho la sensación de la comida en la garganta. Siento como eructos a cada rato. Y he bajado mucho de peso. ¿Cómo duermes? Duermo bien, pero luego me da como que me espanto y brinco en dormida. ¿Tienes sobresaltos mientras duermes? Exactamente. Sobresaltos. Mientras se descansa, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tienes? Este, nada más sería eso. Me da miedo comer. ¿Qué edad tienes? Tengo 28 años, doctor. 28 años. ¿Cuánto pesas? Peso 51. ¿51 kilos de estatura? Uno 66. Uno 66. ¿Desde cuándo estás así? ¿Cuánto tiempo tienes con el padecimiento? Yo tengo, tengo como cuatro semanas más o menos. ¿Cuatro semanas? Sí. ¿Qué lo detonó? ¿No recuerdas? No, no recuerdo. Bueno, no importa. Vamos a hacer el tratamiento. Vamos anotando. Empezamos con teotomy. Teotomy. Utilizamos también zapote blanco en la hoja. Vamos a utilizar también clavellina amarilla. Hojas de durazno rojo. Menta blanca también la agregamos. La menta blanca en este caso va a funcionar excelente. Otra más. Azafrán raíz. Así ya tengo la fórmula completa. Entonces, teotomy. Hoja de zapote blanco. Clavellina amarilla. Hojas de durazno rojo. Menta blanca también. Azafrán raíz. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tómala después de cada alimento. Después de cada alimento. Bueno, ahora vamos a buscar nuestros suplementos. Utilizamos lo siguiente. Noni morinda. Pensamiento. EPA con vitamina E. Vamos a utilizar también jalea real. Fue lo siguiente. Noni morinda. Pensamiento. EPA con vitamina E. Jalea real y ofilizada. De estas cápsulas, pues, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Habla Ema Gómez. ¿Otra vez tu nombre? Ema Gómez. Ema Gómez. Adelante, te escucho. Sí. Tengo dos hernias en las ingles. ¿En dónde tiene las hernias? En las ingles. ¿En las ingles? ¿Una de cada lado? Una de cada lado, sí. ¿Luego qué más? Várices. Catarata a ojo izquierdo. Y estoy perdiendo peso. De ahí me siento muy cansada, de caída. En ocasiones me duele el estómago. Tengo que erutar para que se me vaya quitando el dolor. No puedo estar mucho tiempo de pie porque siento que me desmayo. Una vez que me desmayé hace como un mes, porque me tocó amálisis, me pegué muy fuerte en mi cuerpo. Tenía moretones y me dolió la oreja. De ahí me siento como aparentada, como mal, mal. Nervios y ansiedad. Tengo manchas, café en la cara y brazos. Y por último me quieren operar las hernias, pero yo no creo aguantar por los nervios y miedo y la debilidad que tengo. Y no duermo bien, doctor. Es todo. ¿Qué edad tienes? 80. Edad 80. ¿Cuánto pesas? 45. ¿Has bajado de peso últimamente o ese peso manejas? No, ya tiene como un medio año que estoy bajando, pero va muy rápido porque yo pesaba 52. Ese ha sido mi peso. Sí, comprendo. Entonces, ¿tu estatura? 1.45. Bueno, entonces, vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal. Vamos anotando entonces, cacahuanancha semilla. Es lo primero. Vamos a utilizar gordolobo. Utilizamos té chinanteco. Ginseng del sur. Hojas de mango jaden. Malabar. Ahora sí. Vamos a mencionarlo otra vez. Suplementos entonces, ahora. Utilizamos ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Trébol rojo. Ajo con vitamina E. Y utilizamos también pava. Fue así entonces. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Trébol rojo. Ajo con vitamina E. Pava. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, señor. Este, con la señora Guadalupe de la Torre. Bien, Guadalupe. Adelante, te escucho. Este, mucho gusto, señor. Este, me da mucho gusto conocerlo, aunque sea por esta vía. Aquí estamos a tus órdenes. Soy su admiradora. Muy amable. Gracias. Mire, yo tengo varices, maestro. Este, tengo neuralgia. ¿Neuralgia? Sí. ¿En dónde? Este, en la cabeza. En la cervical. ¿En la cabeza? Sí, ¿qué más? Me duele la espalda. Me duele mucho la espalda baja. Y me duele mucho la columna. Tengo dos hernias viscales en una de las, en la de las cuarta vértebra y tercera vértebra. Este, tengo mucho insomnio. Últimamente se me ha dormido mucho la mano derecha. Se me adormece y se me hormiguea. ¿Qué más? La siento entumida. Tengo mucho estrés. Este, me siento muy cansada y me siento sin ánimos de nada. Me siento como, como muy triste. Como que voy a recibir algún, como una sorpresa. ¿Desagradable o agradable? Desagradable. Sí. ¿Qué más? Este, este, Y tengo la piel como muy acartonada, maestro. Y tengo el ánimo muy bajo. Y este, y tengo, en la noche me da reflujo, maestro. ¿En la noche reflujo? Sí. Y me siento así con el corazón como bien, este, acelerado. Sí. Este, y en la noche siento que me ahogo. O sea, bueno. Nada de la sensación, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué más? Miren, me siento, maestro, cuando me levanto, me siento como muy pesada y me siento, las piernas las siento pesadas y cuando camino siento como que le tengo calambres, como si tuviera yo espinas en las plantas del pie, de los pies. Y tengo como mareos, maestro. Sí. Dame tu edad. Eh, 61 años, maestro. ¿Peso? Este, peso 68 kilos. ¿Estatura? 1.65. Bueno, no te mortifiques, te hago tu fórmula. Muchísimas gracias. Con gusto, aquí estamos. Bueno, vamos entonces a hacer la fórmula. Vamos anotando entonces que vamos a ocupar. Salvia de bolita, sería lo primero. Albaca común. Damiana de San Luis también. Fenogreco. Hoja de guayabo. También hipérico. Vamos a mencionar la fórmula nuevamente. Salvia de bolita. Albaca común. Damiana de San Luis. Fenogreco. Hojas de guayabo. Hipérico. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toman. Hay que tomarlas antes de cada alimento. Ahora suplementos. DHA con vitamina E. Melatonina. Carqueja con vitamina B12. Flor de aloe. Menciono de nuevo. DHA con vitamina E. Melatonina. Carqueja con vitamina B12. Flor de aloe. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y también gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén, gracias. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Tomás de Kempis. Si te parece que sabes mucho y entiendes mucho, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.